¡Suscríbete al canal! ¿O antes de ayer? ¿Tuvo el balón el Madrid? Tiene que hablar de fútbol. A través de lo que hizo. ¿Ese balón del que hablas tú, el Madrid tuvo el balón? Te lo digo porque lo tiene. Porque es capaz de quitárselo al Barcelona. Es diferente salir al campo queriendo tener el balón que quitárselo al otro equipo por la mecánica de juego que tiene el otro equipo. ¿El Madrid fue superior al Barça? Sí. Sí, sí, sí. El Madrid, dije, cuando perdió 5-0 en el Camp Nou, que el equipo que presentó con otro tipo de preparador apostaría por esa forma de jugar que quería implantarle o, digamos, disputarle al Barcelona. Y que no le salió aquella noche. Bueno, esto dijeron, comentaba lo de los indignados, y a Paco... Empecemos una nueva temporada. No tiene, no. Y que vengáis, que sigáis viniendo después de todo lo que habéis dicho, y que Paco Bullo siga eso alegremente. Y seguramente que mañana todavía estará contento por venir, y se lo dirá la gente. Oye, voy a punto pelota. Pero ¿para qué vas con lo que estás diciendo? 5-0, pero ¿cómo todavía tienes ganas de sacar la cara? No, no, pero si no lo decía por el del otro día, lo digo por el de mañana. Esto será lo que dirá Paco Bullo, que vamos, tiene mejor futuro como profeta que un espía solo. Por favor, Paco, mañana Paco Bullo tiene razón, Paco. No te calientes. No, no, si no me calientes, es que es un chiste malo, pero un chiste no. Estas son las de la noche, lo de estos dos personajes. Cristina Cupero, buenas noches. Y es que en la camisa de Paco, y en otro Paco que estaba más falla que para aquí. Lo mío es más serio, lo mío es mucho más serio. A mí me pillé una playa de Huelva, y de verdad, cuando lo tuve que ver 16 veces, porque dije, a Paco le ha dado el sol, no sé dónde, porque en Galicia no salía el sol. No, pero bueno, luego tendré tiempo, si yo me cortáis, para explicarlo. No, eso no es porque se morí yo, ¿no? No, 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 todo tiene un porqué, Cristina, ya lo verás. Si me escucháis atentamente, tiene un porqué. Sí, lamentablemente para los madridistas, lo más cerca que estará del Barça, será el 2-2 del pasado. No, Cristina, no te equivoques, Cristina. ¿Y el juego, Cristina? No, el juego. ¿Se ajustaste en la primera parte con el juego del Madrid? No, el juego, el Madrid dio el máximo, y muy bien por Mourinho, por lo que propuso contra el Barça, al margen, por supuesto, de Pepe, que yo creo que tiene que estar sancionado por vida, y de que diría que se le fue un poquito el pie, simplemente, ¿no? Pero al margen de eso, la propuesta de Mourinho, sí, realmente, me gustó, me gustó mucho más que el año pasado. Pero eso es lo más cerca que va a estar del Barça. El Barça jugó medio equipo, con medio equipo, y sin hacer pretemporada. Eso es incierto, Cristina. Durante toda la temporada veremos como la diferencia, lamentablemente, para el Madrid, porque generalmente los segundos años de Mourinho son muy buenos. Le ha pasado siempre, todos los años. Pero este año tiene la mala suerte de que el Barça no es como el del año pasado, es mucho mejor. Ya veremos. Con Cés, Fábregas y Alexis. La fichada, la llegada de César y Alexis, ¿tú crees que es...? Muchísimo mejor. El Barça es muchísimo mejor. Tiene muchas más variantes tácticas, tiene mucho más fondo de armario, que eso es importante, y sigue teniendo al mejor jugador del mundo, que es Messi, que después de vomitar, yo veía el partido vomitando y hace ese golazo, es que es capaz de destrozar a cualquiera. Tú veías la cara de desesperación de Igui Casillas, cuando Messi coge el balón y se dribla a cualquiera, y dices, claro, es que es imposible ganar a este Barça. No, ha sido una fortuna, Cristina. Ha sido una jugada de fortuna. Los culés deberían decir, y reconocer, como decía el lobo, que el Madrid fue superior. Sí, dos, dos. El Madrid fue superior. Y es lo más cerca... Pero no sea resultadista. No. O sea, reconozcamos las cosas. No, resultadista. Igual que el Barça, en fútbol le dio un baño la temporada pasada, el primer partido de la temporada, el Madrid ha sido mejor que el Barça. Y ya te digo que es el más cerca, el más cerca ha estado el Barça. Ya verás como mañana, se verá otra historia diferente. O sea, tú casi ves un 5-0, pero del Barça. No, yo no veo un 5-0. Yo no veo un 5-0. ¿Tú ves un baño de fútbol mañana del Barça? No veo un 5-0. Yo veo mañana la prueba de que el Barça sea muy superior durante toda la temporada. Cristina, te ha sido... Ciro López, Ciro López, No, yo creo que Cristina se ha equivocado el programa. Tiene que estar en eso. A la gente... No, a la gente... Esa ahora mismo usted, Cristina Fuster, la vamos a llamar. Ciro más guapa. Porque, por lo que... Más joven. No, hombre, mucho más guapa y más joven, pero en el esto de las prensas... Bueno, por lo que es para Aramis que no se está viendo, también. No, no, no. Te pido respeto a la gente que nos... No, pero de la bola es Paco, yo no he dado un resultado. No, no, no. Están diciendo que es lo más cerca que va a estar el Madrid en toda la temporada va a ser lo que hizo el domingo. Esto, eso es lo que digo yo. Y ya está. Y a partir de ahí yo ya veo que tú tienes la bola de cristal... Bueno, el año pasado no me he creído que mucho, ¿eh? ¿Tú crees que no? Yo creo que el Madrid va a estar todavía mucho más cerca. Yo decía que el año pasado estaba un escalón por debajo y yo creo que ese escalón prácticamente lo ha subido el Madrid. O sea, y efectivamente el Barcelona llega con 10 días menos de preparación, eso se nota. La igualdad va a ser total y absoluta a lo largo de toda la temporada pero yo creo que el Madrid está por primera vez con las mismas posibilidades de disputar los campeonatos que el Barcelona. Es verdad que decíamos todos que fichan a Kun Agüero, fichan a Neymar y algunos madridistas me comentan oye, también Agüero salió... ...y Neymar que no aparece. O sea, los refuerzos del Madrid en ataque no se han producido. Y creo que el problema del Madrid el año pasado era en ataque, ¿eh? O sea, y viendo a Benzema, y viendo a Benzema creo que si viene alguien pues perfecto, siempre reforzar un equipo es positivo. Pero yo creo que el mejor fichaje que ha tenido el Real Madrid es primero la recuperación efectivamente de Iguay que el año pasado prácticamente no pudo jugar desde el mes de noviembre y sobre todo el gran fichaje del Real Madrid es Benzema. O sea, porque Benzema no es solo el otro día y en los partidos de pretemporada vuelve a parecerse al jugador que vimos en el Olympique de Lyon y que es donde se ganó el fichar por el Real Madrid. Yo creo que eso es una noticia muy importante para el Madrid. Roberto Morales, luego nos cuentas que y que es donde se ganó el Real Madrid. Gracias por ver el video.